Para todos aquellos que entraron por curiosidad y no tienen ni idea quién es Bear Gears, les explico muy brevemente. Bear es un experto en supervivencia conocido principalmente por su reality show A Prueba de Todo, donde viajaba por el mundo entero a los lugares más desolados para tratar de sobrevivir a la deriva de la naturaleza. En cada capítulo Bear ha hecho cosas shockeantes, sorprendentes y repugnantes para dar a luz sus técnicas de supervivencia. Y en este video he recopilado 5 momentos donde quizás tus tripas se van a revolver un poco. Por si no te enteraste, en mi Twitter avisé sobre el sorteo que voy a hacer para Año Nuevo, donde se sortearán dos tarjetas de Google Play entre los suscriptores, solo basta con suscribirte y listo. Los ganadores los daré en mi Twitter al comenzar el Año Nuevo y te deseo suerte. Top 5 momentos repugnantes de Bear Gears Comida de Jack A veces cuando uno está en el medio de la nada, tiene que olvidarse de los modales en la mesa para poder comer. De lo contrario estaríamos muertos. Pero en esta ocasión en Siberia, Bear fue quizás un poco lejos con este Jack, del cual comió su carne cruda, su hígado, bebió su sangre caliente y hasta trituró con sus mandíbulas un globo ocular del animal. No tengo ni idea de qué esto va a sentir. Pero claro, esto no terminó ahí. Luego despellejó al animal y le quitó toda su piel para más tarde usarla como abrigo. Serpiente venenosa En un episodio que grabó en África, se topó de lleno con una de las serpientes más venenosas de todo el continente. Y sin dudarlo ni un instante fue a cazarla cortándole su cabeza. Y seguido a ello, como Bear no discrimina ningún platillo, decidió comenzar a comérsela cruda. Bebiendo su propia orina Quizás para los amantes del programa esto ya es moneda corriente. Casi en todos los capítulos Bear bebe su propia orina como si fuera Coca-Cola. Sin embargo, en este capítulo fue más allá. Y al no tener una cantimplora ni ningún recipiente para guardarla, orinó dentro del cuero de una serpiente recién cazada y así viajó por el desierto un buen rato. Cada vez que tenía sed, tomaba el líquido desde lo más interno de las entrañas del animal. Mezclado con sesos y... bueno, ese tipo de cosas. Ah, y también tras acabarse su orina, tuvo que beber líquidos del interior de los intestinos de un camello muerto en medio del desierto. El mejor cóctel que probarás en tu vida. Excremento de elefante En otro de sus capítulos apareció claro de nuevo el problema de la sed. Al no llevar agua consigo, a veces es difícil encontrar una fuente natural que te la provee. Sin embargo, Bear siempre se las ingenia y en este episodio bebió agua del estiércol de un elefante. Con solo estrujar toda la caca del animal sobre su cara, fue suficiente para saciar su sed. Hacerse un autoenema Para aquel que no lo sepa, un enema es el procedimiento para introducir líquidos en el recto a través del ano, para de esa forma poder defecar y eliminar todo de la forma más rápida posible. Bueno, resulta que Bear en una canoa en medio del mar decidió fabricarse un enema el mismo, porque estuvo bebiendo agua contaminada de la cual debía deshacerse, y bueno, esto fue lo que pasó. Si el video te gustó y te gustaría ver una segunda parte de momentos repugnantes de Bear Gears, deja tu me gusta acá abajo y suscríbete al canal para estar al tanto de todo y no perderte de nada. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!